Con narcomantas firmadas por el cártel Jalisco Nueva Generación, fue amenazado de muerte el cantante de Corridos Tumbados Peso Pluma. Abstente de presentarte porque será tu última presentación. Así fue advertido el cantante de Regional, quien tiene un concierto programado el 14 de octubre en la ciudad de Tijuana en el Estadio Caliente. El hallazgo ocurrió durante la madrugada de este martes 12 de septiembre. Personal de la policía municipal confirmó la detención de un hombre mientras colocaba una de las lonas. Hasta las 13 horas, Hassan Emilio Caban de Laija, nombre real del artista, no se ha pronunciado al respecto. En febrero pasado, el grupo arriesgado canceló su presentación en esa misma ciudad, debido a que un grupo armado disparó dentro de una plaza comercial mientras firmaban autógrafos. Asimismo, fueron atacadas las instalaciones de un medio de comunicación que promocionaba el evento.